Bueno, en el contenido de la muestra de este año lo que tenemos es, como el plato fuerte, es el tema de las elecciones. Lo que vamos a tener es el tema de, bueno, de las elecciones de los candidatos Scioli y Macri. Después lo que tenemos es la despedida de Cristina, la despedida de Cristina, la llegada de Macri. Bueno, perdón, el catálogo, la tapa es Macri y su mujer y la contratapa es la despedida de Cristina, como que son las dos fotos icónicas de esta muestra. Claro, ese es como el ícono que tenemos para ver en la muestra. Bueno, también hay temas relacionados con el tema de la violencia de género, con ni una menos. Y lo que tenemos, bueno, son temas de contenido social, que son siempre los temas abordados por los reporteros gráficos. ¿Alrededor de cuántas fotografías son las que están en muestra? Las que están en muestra son alrededor de 130. Bueno, corresponden al periodo del año 2015. Y bueno, se van a poder ver, van a estar en el Centro Cultural, una parte, una gran parte, y en el Consejo Deliberante. Bueno, la inauguración va a ser el día viernes. ¿Cuánto tiempo va a estar la muestra? Hasta el 28. Hasta el 28 de septiembre. Ajá, hay tiempo para eso. Sí, hay tiempo. Lo importante igualmente, bueno, recordar siempre que es importante ir a la inauguración, porque es el momento en el cual están las autoridades, en el momento, van las autoridades de Argra, van a venir. Desde el 2008 esta va a ser la novena muestra anual en Viedma. En Viedma y Neuquén se hizo siempre. Tuvimos en el año 2002 y 2013, pudimos, con el acompañamiento del gobierno de la provincia, pudimos hacer una copia propia que nos permitió, durante esos dos años, además de hacer Viedma y Neuquén, hacer 10 localidades de la región patagónica, como Roca, Bahía Blanca, Madryn, Treleu, Jacobacci, Bariloche, Chueles, Centenario, Las Grutas, Bahía Blanca. Bueno, no se pudo continuar, era muy, era pesado sostener 10 muestras durante todo el año. En el, en agosto del 2013 conformamos la sede de Viedma de la Fototeca de Argra, que fue la segunda en su momento en el país, hoy ya hay en Córdoba, en Misiones, en Rosario, y no me acuerdo qué otro localidad. Octubre de 2014, muestra fotográfica 76, 11, esto es sumado a la muestra anual que ya venía también. En 2015, la muestra 30 años de fotoperiodismo en democracia, y este año hicimos un millón de cosas.